Buenos días a todo el mundo. Me presento, soy Ana Cebrián de inforesidencias.com y haré hoy de moderadora para este webinar. Junto con Fernando Escura hemos preparado este seminario que vamos a hablar de un tema muy candente ahora, el segundo ataque de la pandemia en las residencias y cómo prepararnos para demandas, querellas y fiscalía. Nuestro objetivo es que sea un seminario práctico, que conozcáis lo que ha pasado, lo que está pasando y una serie de recomendaciones de cómo vamos a desarrollar la sesión. Empezaremos con la parte de Josep de Martí, qué ha pasado en las residencias y una visión general. Y la idea es que después las preguntas que vayáis teniendo, me las vayáis pasando directamente. Y haremos después un turno de preguntas a Josep. Después tendremos otra parte que será la de Josep María Barcelona, que él va a hablar de prevenir de demandas y querellas, que es la parte un poco más práctica y yo creo que es donde sacaréis muchas muy buenas ideas. Y después seguiremos con la parte penal, que la llevarán Fernando y Ruri Corcillo. Después haremos, tenéis preguntas anteriores o os vienen ideas de preguntas que le podíais haber hecho a Josep María o que le podíais haber hecho a Josep, pasármelas también y haremos una especie de mesa redonda, donde hablaremos, donde todas las puntas que pongáis se las pasaremos a cada uno de los ponentes. Por mi parte nada más y daros la bienvenida y las gracias por estar hoy con nosotros. Evidentemente el primer seminario que organizamos después del Estado de Aerta, el cual hemos tenido, debía de ser sobre la pandemia y qué ha sucedido. Gracias.